La risoterapia va a gozar, la risoterapia va a reír en Radio 1 ¡Ay Dios mío familia! Llegó la alegría acá de la cabina, oiga, yo soy el practicante de Radio 1, Jason Y están aquí practicando humor, déjeme platicar el mío, oiga Imagínense que había una paloma mensajera y ya es gerente La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar, la risoterapia va a reír en Radio 1 ¡Ay Dios mío mano oiga! ¡Estamos en la risoterapia de Radio 1! ¡Ole familia! Imagínense que había una paloma mensajera y ya es gerente La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar, la risoterapia va a reír En Radio 1 ¡Ay familia, oiga, que hay una más buena que la risoterapia de Radio 1, oiga! ¿Yo a la droga? Yo a la droga las tengo controladas, yo a la droga las puedo minar Ah bueno, pero dígale a otro porque es que yo soy un rollo de papel higiénico La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar, la risoterapia va a reír en Radio 1 ¡Oye familia, oiga, que haya quería estar aquí con todos ustedes, oiga! ¡Famila, la risoterapia! Imagínense que me dijeron en la empresa ¡Ole Jason! ¿Qué pasó? Que usted no fue el sábado a la fiesta, oiga Yo le dije, ay, es que se murió mi suegra Y le dije, ay, ¿usted por qué no avisó? Yo le dije, no, es que solo hice una recochita y ya La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 ¡Ole familia, ya que estamos acá en la risoterapia! Oiga, ¿qué cosa más buena? No es lo mismo decir ¿El jardinero plantó una rosa en el jardín? ¿Que el jardinero se lo plantó a rosa en el jardín? La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 ¡Ole familia, oiga, que había una vez un salón de belleza en Perú! ¿Escucharon? Un salón de belleza en Perú La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 ¡Ay, Dios mío, mano! Llegó la de Cría Radio 1 a la de 1 Imagínense que había dos borrachos, oiga Y empieza uno y dije, yo manejo Y el otro, no, señor, yo manejo Que no, hombre, que yo manejo Que no, que yo manejo Y dijeron, bueno, pues, se cállanos los bajos del taiz La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 ¡Ay, Dios mío, aquí seguimos en la risoterapia de Radio 1! No, porque no es lo mismo un gato monté a que te montés un gato La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 ¡Ay, Dios mío, mano! Aquí estamos listos Hoy ya son La alegría de Radio 1 El practicante número 1 Dime con quién anda Y te diré quién eres Oye, pues yo no ando con nadie Ah, entonces eres fea La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 ¡Ay, aquí estamos echando cuentos, oiga! Cómo me encanta echar a mis chistes Practicar con los chistes de Radio 1, oiga Que llega la niña y le dice Amá, amá Es que en el colegio En el colegio me dicen adoptada Dice, oigan a esta Dice, amá, cual amá La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 ¡Ay, Dios mío, mano! Oiga, aquí llegó la alegría de Radio 1 La de 1 Que llega la vieja Y llama al marido y le dice Mira, desgraciado O me manda 500 mil O me mato con el niño Y el man le dice Mija, le mando 250 y deje quieto al niño La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 Oiga, familia Imagínense que llegó Un mandón del doctor Y le dijo Ay, doctor Yo quiero saber cómo estoy El doctor lo miró y le dijo Oiga, usted es una marihuana Pues, doctor, la verdad está como temprano Pero prendas de porro La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 ¡Ay, Dios mío, familia! Oiga, aquí estamos en la risoterapia en Radio 1 Imagínense Que estaba una parejita Y le dice a él Recuerda, en este puente te robé un beso Le dice ella Y cien mil pesos también, desgraciado Le dice Ay, qué poco romántica eres, Teresa La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 Aquí está Jason Jason Guasamalleta Ese es hoy yo, oiga, el practicante de Radio 1 Imagínense que en una entrevista Le preguntan a un man ¿Usted mete droga? No ¿Y las ha tomado? Jamás Es que lo noto como incómodo Es que es la primera vez que me interroga un unicornio La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 Ay, amá, oiga, amá Es que imagínate que en el colegio me dicen desconfiado Y después vaya mijo y cuéntele a su papá Amá, yo dudo mucho que ese señor sea mi papá La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 Oiga, familia, que seguimos acá en la risoterapia de Radio 1, oiga Porque no es lo mismo decir La vecina de arriba Que arriba de la vecina La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 Amá, ¿y vos qué haces en frente de la computadora con los ojos cerrados? Nada, mijo Es que Guindo me dijo que cerrara las pestañas La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 Llega la mamá y le pregunta al hijo Oiga, mijo ¿Cómo le fue en los exámenes de la universidad? Ay, amá La verdad, lo importante es que tenemos salud La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 Ay, familia, oiga Imagina que había una parejita y le dice él a ella Amor ¿Y vos qué querés? ¿Que te regale el cumpleaños? Ella le dije, ay, mijo, regáleme algo que pase de 1 a 120 en 2 segundos Y el desgraciado le regaló una báscula La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 Ay, amá Ay, amá Imaginate que en el colegio me dicen huérfano Niño, salga que ya vamos a cerrar el cementerio La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 Imagina que estaba una pareja hablando y le dice ella Ay, que te duele Él le dice, la mano Ay, ¿por qué? Es que de tanto pensar en ti Uy, usted sí es asqueroso Perdón, entonces no le vuelvo a escribir una carta La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Dice, ayer escribí un libro Dice, ¿y por qué ha dibujado un dedo en la primera página? Dice, ese es el índice La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 Ay, muchachos, oiga Tengo la alegría en Radio 1, la de 1 Imagínense que ayer me encontré con el jefe Y me dijo, oiga, ya son ¿Y por qué está tan triste? Le dije, ay, es que mi novia me terminó Y según ella, porque mi comparación es hoy muy tonta Me dijo él, ay, qué mal Le dije, sí, ando más triste que una hamburguesa en quimioterapia La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír En Radio 1 Oiga, familia, aquí estamos en Radio 1, la de 1, oiga Mientras tú me ignoras, la de la fotocopiadora me dice Por ambos lados Oiga, familia, imagínense que había un preservativo llorando Y pasó otro y le dijo, oiga, ¿y usted por qué llora, compadre? Y le dijo, ay, es que nadie sabe lo que uno lleva por dentro La risoterapia va a gozar en Radio 1 La risoterapia va a gozar La risoterapia va a reír en Radio 1 Ay, Dios mío, aquí seguimos en la risoterapia, oiga Le dice un man a otro, disculpe, señor, ¿esa tortuga es marina? Le dije, sí, señor Le dije, ay, Dios mío, ¿qué te han hecho, marina? Te convirtieron en una tortuga La risoterapia va a gozar en Radio 1